El cuerpo humano es todo un misterio. Hoy en Hazte la Lista 8 partes del cuerpo que no sirven para nada. Pezones masculinos ¿Sabías que antes de nacer el embrión se empieza a formar con órganos femeninos? Para cuando era testosterona, hecho efecto, no hay vuelta atrás, los pezones masculinos ya están formados y no sirven de mucho. Meñique del pie El dedo clave para mantener el equilibrio al andar es el pulgar. El resto de dedos sirven de apoyo, pero bajan el nivel de importancia según disminuye su tamaño. Coccis Este hueso triangular, situado en el final de la columna vertebral, no cumplió la función de ayudar al resto de vértebras a soportar nuestro peso. En realidad no es más que un recuerdo de la etapa en la que los humanos teníamos cola. Útero masculino Si eres chico, no te asustes. Se trata de una pequeña fisura de la uretra prostática que no está pensada para que el hombre pueda gestar hijos. Simplemente es una glándula reproductiva no desarrollada. Adiós al instinto paternal. Décimo tercera costilla La mayoría de los humanos tenemos 12 costillas, pero nuestros simpáticos antepasados contaban con una costilla extra que aún posee el 8% de la población. Malas noticias para los que sueñan con una cinturita de avispa. Músculos de la piel de gallina Los llamados pelos de punta en realidad existen para cumplir funciones que ya no son necesarias, protegernos del frío y espantar a nuestros enemigos. Tendrías que ser muy peludo para que hiciera efecto hoy en día. Músculo auricular anterior ¿Conoces a alguien capaz de mover las orejas? Pues que no te impresione. Es gracias a este músculo que en su día resultaba ideal para cazar, ya que permitía orientar las orejas hacia el sonido de lo que acabaría siendo tu cena. Muelas del juicio Sí, son un engorro. Y encima no sirven para nada, a no ser que te alimentes de hierba. Desde que el ser humano cambia sus hábitos alimenticios, este tercer molar nos parece un martirio muy necesario. Seguro que más de uno está pensando ¿Y qué pasa con el apéndice? Pues resulta que sí que tiene función la de recuperar la flora bacteriana tras una enfermedad. ¿Cómo te quedas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!